¿Cómo están? José Lechérrez, especialista en protección ejecutiva. Otro podcast más y un saludo a todas las personas que me están escuchando por todas mis plataformas de podcast y para todas las personas de mi canal de YouTube, muchas gracias siempre por su apoyo. Muchísimas gracias a todas las personas que siguen escuchando mi podcast y siguen viéndome por mi canal de YouTube hablando de cosas de seguridad, inseguridad a nivel nacional, internacional. Este podcast quería hablarle de dos noticias que vi en estos días. Un padre enfermo encierra a su niña de cinco años, la secuestra, la encierra en su clóset y le pone clavos a la puerta para la encierra. Y esto parece que viene ya con problemas de anterioridad. Ya la madre parece que pidió una orden de restricción, pidió ver a la niña, fueron los policías y se dieron cuenta que esta criatura, esta menor de edad, estuvo encerrada en un clóset bajo llave y también clavada la puerta para que no la puedan abrir. ¿Por qué traigo estas noticias o esta información? Es algo de lo que yo les había comunicado hace, bueno, había hablado en otros podcasts atrás y también aquí en mi canal de YouTube y también en vivo en mi Instagram, que se están perdiendo mucho en los valores. Hay muchas personas enfermas, hay muchos problemas, muchas personas con problemas mentales que no necesariamente le tenemos que echar la culpa a las armas de fuego. Mucha gente dice, no, que hay que restringir las armas de fuego, hay que restringir las armas de fuego. El problema son las armas de fuego. Y no es así. El problema no son las armas de fuego, el problema son los seres humanos, son las personas que tienen esos problemas mentales, esos problemas internos que hacen daño. También en este podcast, aparte de no solo enseñarles este padre enfermo, este ser humano enfermo, también vamos a ver a un joven, a un hombre de 23 años que mata a su abuela, degolla a su abuela, le corta la cabeza a su abuela en California. Y este tipo se escapa, o sea, se quiere huir, se quiere ir de California, pero vamos otra vez al problema mental, vamos otra vez a los problemas que tienen las personas. Este hombre de 23 años, joven, joven todavía, le corta la cabeza a su abuela y bota su cabeza por otro lado y su cuerpo en la casa. Que cuando llegan a esta casa, familiares de esta señora decapitada, comienzan a gritar, comienzan a llamar a la policía, a gritar al vecino, es algo terrorífico, algo horroroso para ellos. Imagínate llegar a la casa de tu abuela y encontrarla decapitada. Y quien lo hizo, tu hijo o tu sobrino, y está por ahí escapado. Por eso quiero enseñarles estas dos noticias, quiero ponerlo para que escuchen también a todas las personas que están escuchando mi podcast y para las personas que están viendo por mi canal de YouTube, para que vean la noticia. Igual no se va a ver sangre, no se va a ver esas cosas. Es del noticiero que traen esto de aquí, pero aquí no hablan de los problemas mentales. Aquí es donde se tiene que hablar del problema mental de las personas, realmente la ayuda que deben de tener los seres humanos. Realmente el problema aquí es la falta de ayuda. No se está invirtiendo en los doctores, no se está invirtiendo en los tratamientos, no se está invirtiendo en poder ayudar a la juventud, a los jóvenes y a las personas enfermas. Aquí, sinceramente, la medicina es algo superficial en este país. Muchas personas dicen, no, que la medicina en Estados Unidos es la mejor. Déjenme decirles que la medicina en Estados Unidos es algo superficial, es algo por encimita. Aquí te mandan ibuprofeno, aquí te mandan Advil, Tylenol, para que te tranquilices, pero no te curan por completo. Aquí les conviene mantenerte chequeando, revisando, terapia, mes más mes, día tras día, que vayas al doctor, que consumas medicamentos, que vayas más, que vayas más, porque es un gran negocio en la medicina en este país. En cambio, tú vas a otro país, un país latino, donde el doctor te dice, qué es lo que tienes que tomar para curarte y qué tienes que hacer para prevenir y nunca más regreses a su consultorio. Así de sencillo. Vamos a ver lo que es este, vamos a escuchar, vamos a escuchar esta noticia. Me parece sumamente importante que la escuchen. Vamos a escucharla. Un dramático video policial grabó el momento en que rescatan a una pequeña de cinco añitos que estaba escuchen o encerrada en un armario con la puerta sellada con clavos en su casa de Arkansas. El presunto responsable, su papá, de 40 años, y quien ahora enfrenta cargos de delito grave, incluido el de retención ilegal de un menor. Según el informe de las autoridades, los agentes llegaron al domicilio por una orden de custodia de la niña. En un principio, el papá dijo que no estaba y después consiguieron encontrarla afortunadamente y con vida. La verdad que es increíble. O sea, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos que el mismo padre tenga que encerrarla de esa manera? O sea, la enfermedad que tiene, el problema que tiene. Si llegó a encerrarla de esa manera, ¿qué no más le podrá hacer a esa niña? ¿O qué le habrá hecho a esa criatura? La gente está enferma, la gente está mal. La gente está mal. Entonces, sigamos escuchando. Ver las imágenes como él disimula y trata de ir a buscar a su niña que la tiene encerrada y le dice, hey baby, how are you? Pero si la tienes encerrada, qué cara más dura, ¿no? Increíble. Increíble, sí. ¿Por qué hay tanta diferencia, por ejemplo, entre comprar una pastilla aquí en Estados Unidos y... Ahora vamos a ver la otra noticia que... La otra noticia que... Les voy a poner la otra noticia para que la escuchen. Escuchemos esta noticia. Vamos con más información porque en California las autoridades han arrestado a Luis Gustavo Arroyo López, de 23 años, sospechoso de decapitar a su propia abuela. Latino. Latino. Decapitó a su abuela. Luis Mejino, se llama Luis Gustavo Arroyo López, tiene 23 años y hoy compareció en la corte por un crimen escalofriante. La fiscalía dice que el jueves en esta casa de Santa Rosa, California, Arroyo López asesinó a su abuela cortándole la cabeza. Los vecinos no lo pueden olvidar. Escuché unos gritos de una persona que estaba pidiendo ayuda y gritaba que mi hermana está muerta, mi hermana no tiene cabeza. Y yo pensé, oh my God, ¿qué es esto? ¿Qué persona puede hacer esta cosa? La víctima fue identificada como Elvia López Arroyo, de 64 años, originaria de Michoacán, abuela del sospechoso y quien se había hecho cargo de su nieto desde que éste salió de prisión por asalto con un arma mortal. Es una cosa muy espantosa. No sé en qué cabeza cabe de una persona siendo familiar hacer esto con su abuelita. Cuando la policía llegó a la casa, el sospechoso no estaba, tampoco la cabeza de la mujer. Dos días después del crimen, a más de 50 millas de Santa Rosa, el nieto de la víctima fue arrestado aquí, en la terminal de autobuses de San Francisco. Esa misma noche, la policía hizo un macabro hallazgo. Junto a un arroyo, apenas a tres millas de la escena del crimen, los investigadores finalmente dieron con la cabeza cercenada de la víctima. Mientras la justicia decide su futuro, Luis Arroyo López permanece tras las rejas. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión. Madre mía, Luis, qué detalles tan escabrosos, terribles. Y cambiando de tema, la próxima. No, imagínense, imagínense, ese ya no sale de la cárcel, no vuelve a salir de la cárcel, ya tuvo su récord. Por eso también algo que también lo he comentado en este podcast es de que no existe realmente la rehabilitación. No existe realmente el que una cárcel te cambie, una cárcel vayas a cambiar, ni aquí en Estados Unidos ni en la Conchinchina. Estuvo preso, salió, siguió con sus problemas, siguió robando, siguió delinquiendo, siguió consumiendo sus drogas. Son pocas, muy pocas las personas que realmente se rehabilitan, son muy pocas, muy pocas. Es algo que se tiene que trabajar mucho. Yo soy una persona de armas, yo soy una persona de seguridad, pero aquí los problemas son de raíz, son diferentes. No son las armas, aquí este hombre de 23 años de goya a su abuela no usa un arma de fuego, usa un cuchillo, o usa un machete, o usa un hacha y le cortó la cabeza a su abuela. Este hombre encierra a sus niños, a su hija, no usa un arma de fuego. Entonces, aquí los problemas, y esto de aquí no lo sacan en todos los canales de televisión, no lo anuncian en todos los canales de televisión, no lo hacen bomba, y no lo sacan internacionalmente esto de aquí. Porque el problema no son las armas de fuego, el problema aquí son las personas enfermas mentales. Si tienes algún historial, o si tienes ya problemas de trastornos, todo esto es por falta de amor, por falta de valores, por falta de cariño, por falta de familia, de calor familiar. Todas estas cosas se ven, se ven aquí en Estados Unidos y en todas partes del mundo, es por falta de amor, por falta de cariño, por falta de esos valores que te enseñan en tu hogar, que te enseñan tus padres. Que te dice tu padre y tu madre, ¿sabes qué? Ven acá, abre la puerta, respeta a los mayores. Esa persona es un viejito, esa persona es una viejita. Ten paciencia, haz tu tarea, haz tus obligaciones, limpia aquí, limpia allá, sé ordenado, lee, escribe, estudia, no llegues tarde, no consumas drogas. Esas frases ya no se escuchan en estos tiempos y por eso esta juventud o este tiempo de cristal, muchos jóvenes no tienen la fuerza, el valor para tomar decisiones, para salir adelante, para emprender. Le temen a todo, le tienen miedo a muchas cosas, son valientes detrás de una pantalla, detrás de un teclado, pero parársele junto a una persona y defenderse no lo van a poder hacer. Respetar a otros no lo van a poder hacer. Por eso, mi gente, este podcast lo quise traer al micrófono abierto, que saben que yo cojo este micrófono y hablo y me expreso de las cosas que están pasando. Las anoto y digo, no, saben que esto tengo que hablarlo en mi podcast y esto se origina es por los valores, por la falta de valores, falta de familia, falta de sistema social, falta de los gobiernos que estén mejorando. Lo que es las personas con problemas, cuántas personas se suicidan, cuántas personas se matan, cuántas personas mueren por depresión. Cuántas personas les pasa tantas cosas y se quedan callados y no lo dicen, no escuchan, no lo dicen en nada. Cuántas mujeres han abusado, cuántos hombres o jóvenes han abusado de ellos y no dicen nada. Y la maldad y la gente mala se aprovecha de estos tiempos de cristal donde nadie se puede defender. Donde tienen miedo de pelear o defenderse, les dan drogas, violan, los roban, los secuestran. Y se ve, se ven los robos que estás caminando por la calle y viene alguien y te golpea y te quiere quitar al niño como si fuera tu celular. Eso pasa en estos tiempos. Y tenemos que desafortunadamente estar alerta, estar atento a nuestro entorno y saber defendernos y saber proteger a los tuyos, a tu familia, defenderte tú mismo. Porque si no, ¿quién lo va a hacer? Tú no estás con un policía al lado 24-7. Y la policía no se va a dar abasto para cuidar a todo el mundo. Tienes que prepararte, tienes que saber defenderte, cuidarte. Enseñarle a tu familia que se cuide a tus hijos. Lo que le va a esperar a las nuevas generaciones va a ser mucho más duro. Mi gente, José Lecher, especialista en percepción ejecutiva. Espero que les haya gustado este podcast. Nos escuchamos en un próximo podcast. Chao. 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 Chao.